Último momento Mucha atención, se reportan allanamientos a esta hora de la tarde, vamos con Dilsey Paz Último momento Último momento Así es, muchas gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital a esta hora del día ubicados en la colonia Lomas del Norte donde se están registrando allanamientos por parte de la Dirección Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico y de igual forma la Policía Militar del Orden Público En este lugar se están allanando cinco viviendas Los elementos policiales buscan drogas, armas y otro tipo de pertenencias de uso ilegal Son cinco viviendas las que se están allanando en este lugar Como ustedes pueden observar en las imágenes, los elementos policiales se encuentran al interior de las viviendas Ellos están realizando los trabajos correspondientes en este sector En la colonia Lomas del Norte, en las cercanías de la colonia Carrizal Aquí se encuentran los elementos policiales realizando este allanamiento en las viviendas Cinco viviendas allanadas en este momento También en la parte principal de esta calle que llega a este sector Hay otros operativos de rutina donde están solicitando documentos a los conductores de mototaxis Y también de buses de la ruta urbana Compañeros, esta información se registra en este momento en vivo y en directo A través de la pantalla de HCH Televisión Digital En este lugar también andan agentes caninos quienes han ingresado a las viviendas En compañía de los elementos policiales para que estos, si encuentran droga dentro de las viviendas Sea pues por el olfato de cada uno de los agentes caninos que los elementos policiales andan en este sector Repito, en la colonia Lomas del Norte de la capital Fuertes allanamientos en este momento por parte de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico Y Policía Militar del Orden Público Cinco viviendas son las que están siendo allanadas en este momento Es la información que nosotros les podemos detallar a esta hora de la tarde Nosotros nos mantendremos al pendientes de toda la información que se despliegue en este sector Con las imágenes mi compañero Joseph Hernández Hasta este momento cabe mencionar, no hay personas detenidas Sin embargo nos quedamos en el lugar para llevarlas a ustedes más detalles Compañeros